Es una disputa basada en la pretensión anticipada de la Sota de ser candidato a Presidenta de la Nación y a su vez el interés de la actual Presidenta en no dejar su cargo. Lo nuestro es que se cumpla con la Constitución, fuimos los primeros que lo propiciamos junto al interbloque del Frente Amplio Progresista. En el Congreso se lograron las firmas necesarias de diputados y senadores para que de ninguna manera se obtenga la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Y en este péndulo que nosotros observamos del avasallamiento del Gobierno Nacional y la prepotencia de la Sota subida al camión de Moyano, que es la foto antigua que le han mostrado a los cordobeses últimamente, entendemos que el pueblo argentino la contempla azorado como a toda la interna del peronismo que tiene que esperar que se defina para ver cómo sigue el futuro. Frente a eso, el futuro nosotros intentámoslo ganárnoslo con esta alternativa, con esta fuerza política, con esta novedad que ya lleva unos años de construcción y de fortalecimiento y que postula desde luego la candidatura del doctor Binar a la Presidencia de la República. Entonces, ese tipo de peleas tienen un trasfondo político que en definitiva hace sufrir a los habitantes de nuestra provincia. Eso se supera cuando cívicamente, desde la República y desde la provincia, ambas administraciones solamente dan prioridad a los intereses de su gente en todos los niveles del país.